Fanática de Hípica, bienvenidos al resumen de las carreras de hoy domingo 7 de julio en Goldstream Park y Laurel Park, por aquí, por la señal de Hípica TV. Si estás buscando una propiedad para invertir y con los mejores precios del mercado, te recomiendo a mis amigos de AB Florida Realty Group, especialistas en el mercado inmobiliario en Orlando, Miami y Tampa. Y lo mejor de todo es que el trato es personalizado con su broker Edgar Brito, quien tiene más de 18 años de experiencia en el mercado. Ya sabes, si estás buscando invertir en Orlando, Miami o Tampa, no dudes en contactar a AB Florida Realty Group. Dense una vuelta por sus redes sociales y vean las excelentes ofertas que tienen. Cuerpo, Rosestar está en el pescueso, Rosestar está en cabeza, aquí viene la raya, viene la raya que está por dentro. Ganó la número 6, Dramaine de Rain. Segundo, Rosestar, tercero para la yegua, Stithof Kiering. Tercero para la pelea, viene cuarto, pero un poco exigido. Pasó Sain Larnett al primer lugar cuando ingresan ya a la recta final de Ghost Reef Bar. Domina Sain Liner, intenta volver a la pelea, Cash and Hand por dentro. Al tercero intenta mejorar por el centro, Sunshine. Pero qué va, se escapa el pupilo de Ana Barsi con el mexicano José Luis Álvarez. Y no puede, pero es muy fácil. Ventaja de cuatro, de cinco cuerpos. Galopando les va a ganar Sain Liner en la segunda de Ghost Reef Bar. Ganó Sain Liner. Segundo para Cash and Hand. Tercero, el cinco, Sunshine. Cuarto para Come Look This. Vamos un poco lejos. Domina My Masterpiece. Hannah Caterin por la parte central de la cancha. La viene a buscar comprado. Y se le coloca un cuerpo. Hannah Caterin, la gigantona la está desplazando. Y se viene a la punta. Se resiste My Masterpiece. Pero ya pasó. Hannah Caterin a liquidar la tercera competencia de la tarde. Se intenta volver My Masterpiece, pero tarde. Ganó Hannah Caterin. Segundo My Masterpiece. Tercero, el otro, el cuarto, Dubayan. Quinto, Transbong. Última, caminando a Sarge. Salambo está en punta. Blink Express trata de buscarlo. Y Dr. Harlan se cuela pegado a la baranda interior cuando ingresan ya a la recta final de Ghost Reef Bar. Salambo está duro en punta. Blink Express por la parte central de la cancha. Viene a buscarlo. Y Dr. Harlan se sigue colando por la parte interna. Se defiende el cuatro. Salambo insiste, Dr. Harlan. Y Blink Express por la parte externa. Pero Salambo en una gran conducción de Sammy Camacho. Se vino de punta a punta. Ganó Salambo. Segundo, Dr. Harlan. Tercero para Blink Express. Cuarto para Fish Fun. Dr. Harlan en punta. Dr. Harlan en punta. Dr. Harlan rebusca y Cowboy Hero trata de conseguir un pase por la parte interior de la cancha. Domina War Giant. Cowboy Hero con tremendo pase de baranda de Carlos Adilugo. Pasa a dominar la competencia. Se queda en el segundo, War Giant. En el tercero para ese Dr. Harlan. Dr. Harlan domina. Cowboy Hero la prueba. War Giant trata de regresar. Pero qué va. Se lleva la Meca Stay. El número dos. Ganó cada dos giros. Segundo, War Giant. Tercero, Embasador Jim. Cuarto para Dr. Harlan. Quinto, Cheyenne Collor. El último para el cuatro, Maipón. Exactly. Ya a la recta final de Ghost Reampart. Se defiende Miss Chaplin. La busca pegada a la baranda interior. Irish Thunder que trata de buscar un pase entre dos. Ahora dominando Miss Chaplin. Insiste por el centro. Irish Thunder. Y mi Joplin viene volando desde la cuarta colocación. Domina. La llego Miss Chaplin. Insiste Irish Thunder. Y Joplin huela literalmente por la parte externa. Joplin inmensa por fuera. Las líquido abajo. La número cuatro, Joplin. Segundo, Irish Thunder. Tercero para Miss Chaplin. Cuarto para la llego. I'll do it in my way. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! De los platos más exóticos de Asia. Mientras disfruta de las carreras de caballos. Frente al Walking Ring de Gostring Park. Christine Lee Restaurant. Abierto diariamente desde el mediodía. Y hasta las once de la noche. Para más información. Visite nuestra página web. Christine Lee. Punto com. A la recta final de Gostring Park. Está delante Lucky Leia Queen. Insiste. Passion Plus por la parte central de la cancha. Y Leidirina se resiste. Dominando Lucky Leia Queen. Insiste por la parte externa. Passion Plus contra la puntera. Lucky Leia Queen. Leidirina y Passion Plus por la parte externa. Ahora sí reacciona. Se defiende Leidirina. Insiste. Passion Plus. Que está a la raya. Por dentro ganó Leidirina. Segundo Passion Plus. Tercero Lucky Leia Queen. Cuarto para Trieste. Ingresar ya a la recta final de Gostring Park. Mandabus está adelante. Son River está en el segundo. Kimura se acerca desde el tercero. Domina. Mandabus la prueba. Su enemiga parece ser Kimura. Que se lanza en firme por la parte central de la cancha. Kimura contra Mandabus. Kimura inmensa por fuera con el campeón de la Florida. Tyler Gafoller está pasando a liquidar. Ganó Kimura. Segundo Mandabus. Tercero para Son River. Cuarto Auzon Indra. Con Play That Tongue cuando van a ingresar ya a la recta final de Gostring Park. Shanghai Sweetheart en punta. Ataca por la parte externa. Play That Tongue. Play That Tongue está pasando a dominar la competencia. Se queda en el segundo. Shanghai Sweetheart desde el fondo intenta mejorar la número 11. Gostring Park. Play That Tongue está dura en punta. Trae ventaja de tres cuerpos. Insiste. Para el segundo Grand Diamond nuevamente. Domina Play That Tongue. Ganó Play That Tongue. Segundo Grand Diamond. Tercero para la Diego Moonlight. Cuarto para Endurit Tigers. Gary Bidwin viene bien por la parte central de la cancha. Esta tercera solamente un cuerpo. Ingresan ya a la recta final de Gostring Park. Por fuera. Gary Bidwin contra las punteras. Se defiende Prince Latina. Gary Bidwin por fuera. Insiste Prince Latina por la parte interior de la cancha. Prince Latina reacciona por dentro con Sayas. Por fuera. Garza Gafalione con Gary Bidwin. Cabeza a cabeza. Prince Latina en una gran carrera. Ganó Prince Latina. Segundo Gary Bidwin. Tercero Blue Aibet. Cuarto para Lil Bidwin. Qué clase de carrera de Sayas. Sonido de la Cámara. 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 Recuerden, amigos hípicos, que están invitados el próximo jueves 11 de julio a las instalaciones de Ghostring Park. nueve competencias a partir de la 1.15 y por supuesto a compartir con toda la familia las carreras de caballos en Gostring Park. Segundo el 6 de Lidapil, tercero para Perfect Kimmel y cuarto la Chufié. Y el próximo jueves 11 de Julio vuelven las carreras tanto a Gostring Park como a Laurel Park a través de la señal de Ipica TV.